Y el líder político Luis Emilio Tobar se inscribió como precandidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático. Mañana habrá un debate con todos los precandidatos. En las últimas horas, se inscribió como candidato a la gobernación del Departamento de Arauca por el Partido Centro Democrático el exrepresentante a la Cámara y exalcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello. El líder político confirmó la asistencia al debate que se realizará el día de mañana con todos los precandidatos a la gobernación de Arauca en el municipio capital. El Centro Democrático en Arauca es uno de los partidos que más precandidatos tiene a la gobernación de Arauca. El primero en inscribirse fue el periodista y excandidato al Senado de la República, Miguel Matus Alvarado. El segundo, el profesor Roger Cisnero, el exdiputado Edgar Guzmán, el profesional araucano Wilter Mujica, también el joven profesional Camilo Acosta Acosta y por último lo hizo el escritor araucano Azael Salazar. En el debate que se realizará con la Dirección Departamental y Nacional del Centro Democrático el viernes 7 de junio del presente año, se abriría una brecha ya para buscar el candidato de esta colectividad a la gobernación de Arauca para las próximas elecciones regionales. Aunque muchas personas que son directivos y militantes del partido político del expresidente de la República y actual senador Álvaro Uribe Vélez, han manifestado que se encuentran dividido en el departamento de Arauca. Aunque algunos dirigentes políticos de esta colectividad han dicho que por la llegada de Luis Emilio Tobar Bello como candidato podrían saltar la gallera, ahora se espera que en el debate de este partido se den a conocer los nombres de los líderes políticos que abandonan el barco por la llegada de Tobar Bello. Les recordamos a todos los habitantes del departamento de Arauca que las inscripciones vencen el próximo 26 de julio del presente año ante la Registraduría del Estado Civil para las elecciones regionales en todo el territorio colombiano.